¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedrito M ¡Mareado! Esa es Laura La conozco Es una amiga Ya sé que es Comic Kid la concha de tu vieja Que no le puedo decir Pedro, boludo ¡Majándolo! Cuando te grito no me sale mejor Te espero en la cama ya estoy colocado Nada mejor que hacerlo todo mareado Pasado Es que baby esta caliente otra vez No escondemos de la gente o tal vez Lo nuestro ya se está acostumbrando Uy, oh, ya nadie más Que tan linda que me haces más Jugando tocamos el cielo Yo sé que nacimos pa' esto ¡No soy... No soy... Alto video boludo No tiene problema, si me mira el corazón Así No desespera, eres tú la que me mata Baby no me mira que me da calor Cuando ves tu culo me va moviéndolo Me quedas tontado como un bóbulo Nena somos dos, solo tú y yo Baby encima mío estamos andolos Cuando te grito no me sale mejor Pero en la cama ya estoy colocado Nada mejor que hacerlo todo mareado Ella me espera en doce poses Ya está temblando y no son las doce Tú vas de rosa y yo tan del roce Puso la nota dentro del closet Ella fuma mota pero no tose Dice que mi ama lo reconoce Eres tú la que me mata Eso Baby no me mira que me da calor Está volado Alta toma Nada mejor que hacerlo todo mareado Ya sé que nacimos pa' esto Ya sé que nacimos pa' esto Ya sé que nacimos pa' esto Muy bueno Display Shisan El Shisan Me gustó Una influencia un poco de los Beatles Sí, también lo noté Muchas gracias y somos nis permitsam No 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 No